El gobernador José Rosa Saiz Puro Torres recorrió junto a medios de comunicación algunas de las obras en la ciudad capital para constatar el proyecto y avance que presentan y destacó que con el programa de obras de construcción, rehabilitación y modernización de calles y vialidades que el gobierno del estado lleva a cabo, no solo se beneficia a quienes viven y transitan por estas vías, sino que genera también una derrama económica al ser realizadas por constructoras locales. El mandatario estatal realizó una gira de trabajo en Guadalupe Victoria, donde entregó la pavimentación de las calles Galeana y Mártires de Chicago, 285 luminarias, pisos firmes en viviendas vulnerables, arrancó la pavimentación de la avenida Allende, supervisó los trabajos en la calle Carlos Real, de drenaje en la colonia Isidro Flores y el macrotanque Fundadores, para regular el suministro de agua potable de la zona noreste. Aispuro Torres, junto al secretario de Salud, Sergio González Romero, entregó en la Clínica 1 equipamiento e infraestructura para distribuirse en los hospitales regionales del estado y brindar atención adecuada. Esto con una inversión alrededor de los 52 millones de pesos. Nuestro mayor compromiso sigue siendo la salud y en Durango, gracias a ese esfuerzo de nuestro personal de salud y al compromiso de este gobierno de apoyar en los hechos con la mejora de la infraestructura, con más adquisición de equipo, con la dotación también de mejores condiciones salariales, hemos mejorado. El Ejecutivo Estatal también presentó el proyecto de rescate de la rehabilitación del Palacio de Zambrano en su tercera etapa, para albergar además del Museo Francisco Villa, el nuevo Museo Guadalupe Victoria, y anunció la próxima apertura del Museo del Cine, así como el remozamiento de los pueblos mágicos de Mapimí y Nombre de Dios. Además, realizó una gira de trabajo en La Laguna, donde entregó la unidad de docencia y el laboratorio de pesado en la Universidad Politécnica de Gómez Palacio. En Lerdo, supervisó la rehabilitación de la Unidad Deportiva México 98 y de los trabajos en las avenidas Tecnológico y Castilagua, e hizo un recorrido por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Arrancó la pavimentación de la avenida Juan Pablo II, revisó el avance que se lleva en la remodelación del Parque Victoria y entregó dos oficialías del Registro Civil y Centro Multipago. En Simón Bolívar, el gobernador entregó acciones de vivienda como cuarto adicional, techo seguro y cuarto de baño. Además, supervisó la obra de pavimentación en la calle principal de esta cabecera y arrancó la obra de pavimento asfáltico en el Camino Simón Bolívar 18 de marzo. Y para finalizar, entregó un acuatrimoto y uniformes a elementos para fortalecer la dirección de seguridad pública de la localidad. En Cuencamé, entregó un pozo de agua para esta comunidad, acciones de cuartos adicionales, cuartos para baño, piso firme y supervisó la obra de pavimentación en la calle Lorenza Ábalos. Y en el poblado Emiliano Zapata de este municipio, dio arranque a la pavimentación de la calle Constitución e inició la construcción de un domo.